Si voy, estoy iniciando stream Si ya voy Pero igual voy aceptando Si mi amor Ustedes no tienen pedos En facebook De transmitir De que cargue la pagina O asi Yo nada mas de repente me va el audio Pero Reiniciando Vivimos en un lugar con un internet Prospero ¿Dijiste? ¿Cómo? ¿Cómo me dijiste culo? No pasa nada ¿Dijiste culero? No, 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 tranquilo Antes que me voy a echar una siesta Y ahorita los de la mano Orale No encuentro el Human No No tienes acceso directo A otro que de MP Bueno pues entonces ya vamos a A jugar ¿No? Tal vez Bueno déjenme arranco Yo no No voy a empezar No voy a hacer stream Yo voy a jugar porque los quiero ¿No? Yo no voy a hacer stream Para poder decir la palabra prohibida Sin tener problemas Bueno pues mientras que tal ¿Cómo vieron el famoso Playstation 5? A mí me gustó Está bonito Hola a todos Ya estoy en vivo Ya estoy en vivo Ya estoy en vivo Bienvenido Luis Ángel Torres Me puedes mandar la invitación otra vez Whatever Perdóname O sea y si te dicen solamente te puedes comprar uno Así Es que no puedes tenerlo Está prohibido ¿Cuál te comprarías? El Switch Bien Buena respuesta Huevo huevo Y tú Oscar Oscar está a muerte Ok Y tú Pepe Yo digo que Bien Pepe Bien Pepe Y tú Andrés Y así me la puedo seguir Bueno Bueno pues vamos a saludar a la banda banderola banderolola Que tenemos Human for Flat Y en este momento Homero Gabriel El Switch Ja 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 Ay alguien se hizo colaborador Pero todavía no me salen las notificaciones Ya lo revisé No sé cómo Solucionar 50 estrellas Esa sí me sale Roberto Con el muchedad ¿Cómo va tu día? Bien Poquito Atareadón Poquito Poquito Pero Lo acabo de comer una torta Hace unos 5 minutos Esas pinches tortas Que dices No No Pues Esto cómo lo hicieron Entonces ahorita ya estoy así Como bien recuperated Y tengo mi Pepsi De 2 litros Que no Saludos a Pere Joseph Dariana Rodríguez Gente bonita Estamos Fede Estamos Güero Como pueden ver en la pantalla Bueno en orden Bueno en orden Güero Yo Pacal O sea Oscar Y Luisito El hermano El hermano mayor Imagínense el hermano mayor y el menor Nada más que el menor es más inteligente Aunque todos no lo crean Ya güey Venía con más este Ya güey Más compuestos de ADN Oye Dígame 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 Puedes enviarme la invitación Otra vez Me estás diciendo No Otra vez porque ya lo había hecho No Tú te refieres a otra vez Exacto Otra vez Oiga Bueno no puedo iniciar este Pero mientras iré jugando O sea hoy tenemos a los dos Luises Luis y Omega Luis Hola chicos Omega Luis ¿Cómo estás? Omega Luis ¿Cómo estás chicos? Omega Luis Ay Más Hola Luis No Él es Omega Omega Hola ¿Qué esperas? Fede Ya la había aceptado güey Aquí yo no te veo No Fede Por favor Conectando al servidor Así dice Es que también tu internet No Bueno Debes de dedicarte Es que yo Soy muy buena Debes de dedicarte Primero a ser Instalador de internet Y luego ya serías streamer Sí No pues no llega él El streamer No No me conecta 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Te invito otra vez Es que sale Connecting to server Connecting to server Solo tú Hermano Solo tú Voy a volver a acertar El tú Connecting to server Dice ¿En qué noche se jugaba Con teclados? Si, señor Si, si 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 Que cierres Y abras tu human Otra vez Será O ¿Cómo ven ustedes Amigos? Que lo Abre y lo cierre O nos vamos Sin 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 A ver Lo voy a cerrar Ahorita Y lo voy a ver A ver Ah pues ya Vámonos Güey Vámonos ¿No? Estamos a gusto Jugarlo con control Ah ok Ustedes lo pueden Con control O con teclado Yo con control Bebé Oigan ¿Le pueden dar escape Ustedes? Y si se pueden mover Yo no Yo ni siquiera estoy adentro No me estoy en el menucito Donde me salen todos Da ahí Dale escape Ah si Si, si Se pueden mover Tú seguro porque eres el host Pero los demás Si se pueden mover Eh con control No Pero con teclado O sea Ay güey Yo estoy como laguera Creo que tu conexión Es de avaro No No me deja moverme Pensé que si Pero no me estás pegando Y aparte se ve bien Bugeado Tú eres el amarillo No pues A todo dar No pues A todo madre ¿Quién es el de la playa De la nariz? Creo que solo Tú te puedes mover Y aparte Yo me veo Lagueado Pero con ganas Pues puedes jugar Tú güero De ver güero Y te echamos porras Yo creo que no es lo mejor Sí porque no No deja moverse La verdad es que Es una porquería Lo que estás hosteando Una verdadera porquería Un asco No pero pues No es mi culpa güey Yo nomás te voy a decir algo Tú güey Eres el host Y por lo tanto Me da el derecho De decirte Que esto es una verdadera Marranada güey Sí Sí ¿Verdad? Entonces yo no puedo Con este lag Señores y señores Yo voy a probarme mejor El nuevo code Yo no tengo nada Que estar haciendo Con estos chavos Hasta la próxima Pum Nadie lo sigue Nosotros ya jugamos Un buen del nuevo code Porque llegamos A la hora indicada Sí Pues muchas felicidades güey Mañana te llega un pastel Me voy a ver Si me puedo aventar Yo solito No pues Ya en serio Este Tendremos que reiniciarla Porque ¿Sí? El servidor Sí está feo A ver Sí Ajá Ajá No es tu internet Ahora sí que no Ya en serio ¿No? Una disculpa a todos A ver Me voy a salir Stop lobby A ver A ver A ver A ver Ok Ok Así sirve mi control Ay pero qué cosas tío Sí mi control no es No es mi control No no es mi control Toma otra vez Alguien le dispararon A ver Seleccionar nivel Vamos a cambiar Vamos a tener Este Invitar amigos Cris Martel Visita a Papu Rex Parrara Lenox Fede Lobster Ya me llegó Voy a aceptarla de una vez Ya me llegó a aceptarla Oye Fede ya saca de una vez A Kessner Porque Luego a las 3 de la mañana Quiere sacarla ¿Fan? Ah Chiste chiste Ah Lo voy a sacar hasta que Que me asalte Así 3 de la mañana Quieres a la hora más chingona Para que me asalten por aquí Ya sé A las 3 voy a sacar a Kessner O sea A la hora que ya me arten Estos idiotas Les digo que la tengo que sacar Y con cartera celular Y las llaves del carro Para que el güey Tenga como largarse Aunque salga caminando Pero me voy a llevar Las llaves del carro Se queda Inconectando Para el semidoro Ay Fede Si tan solo güey A ver Tengo una Teoría A ver Déjame Pérense Tiene la tarea De que Luis Es un reptiliano Pero fue expulsado Por imbécil No manches Que era la gira Perdón Este Porque cuando A ver Déjame Parar esta descarga Que estoy haciendo Ay No vayan a decir Una palabra Que no deben ¿Eh? ¿Cómo cuál? ¿Cuál? La de puritita ¿Verdad? Como puritano Como pulque Como punta del este Como ole turbulencia del este Como ole chupi ¿Qué? ¿Qué? Ah A ver Los voy a invitar De nuevo Cambiando Mapa A ver Si es esto Conexión perdida Ya los invité Chris Martel Ya se unió Soy Fedelova Hola 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 Fedelova Hola Hola Adómenme Adómenme Todos Háganme famoso Mucha gente Soy Soy influencer Soy influencer Vivo Vivo de decir Coman papas Y refrescos Sí Y recuerden No decir nada De AMLO Ah No mames Conexión perdida Yo creo que el güero Tiene un internet Medio feito No Es que estaba Descargando un juego A ver Déjame Le voy a dar pausa A la descarga A ver si es eso Bueno yo mientras voy Por mis fritos Güey ¿Fritos? Mis fritos ¿No conoces la botana fritos? Hecha con maíz Orgánico ¿Se antojaron unos fritos? Pues no se me antojaron Pero es lo único Que tengo a la mano Y no pienso Complicarme la existencia En buscar otra actividad Otro alimento Exactamente Bueno Bueno amigos ¿Ustedes qué piensan Del Playstation 5? Ya que somos muy gamers Y podemos analizarlo todo Claramente Mira lo que Principalmente me gusta Es su diseño aerodinámico Que parece ventilador Exactamente Para cuando vas en movimiento Puede lucir con todos Sus luces LED Sí Sí Yo también pienso eso Oye Lo que no se ha confirmado Hoy es pura Especulación Es el precio ¿No? Sí Precio Precio no Cerca de los 10 9 al principio O más Pues simplemente El Play Pro Durante todos los siglos Costó 10 mil baros ¿No? Exacto Pues dicen que Si iba a costar Bueno la gente Está apostando Por unos 15 Güey El No Neta El 360 Cuando recién salió ¿Eso costaba El 360? No No mames El 360 No Estás muy mal Estás muy mal Estás muy mal A ver Acepte Tú quedas comprado Desde Liverpool Con Cinco juegos Y dos controles Me acuerdo Me acuerdo que El Xbox One Costó 7 mil baros 7 mil 500 Sí Por ahí Acepta Luisito Selectly recién salido Acepta Luisito Voy voy ¿Cómo se llama el Xbox El grande Scorpio? El grande El One No el otro El que Es color hermano Color hermano Es Xbox X ¿No? Ya llegamos Este es el que salió ¿No? El nuevo ¿Ese está linkado? Series X Yo todavía no me puedo mover Ya no me puedo mover Yo tampoco Cielos Cámaras güero O sea estamos aquí Me estoy moviendo Pero no nos A lo mejor nos tienes que Initar con una sonrisa De hecho Vampire Puedes Si quieres güero Ármala Hay lag Hay mucho lag ¿Qué es esta mierda? ¿Por qué? ¿No se puede mover? Que no bestia No Que no bestia Oye güero ¿No hubiese dos personas blancas? Si Ahora vamos a estar Está chingón el lag Son los hermanos corrector No Pues entonces A ver Inténtala hacer tú Para acá A ver Entonces que le haga alguien más A ver Que le haga alguien más Se actualizaron ¿Verdad? Porque tenía actualización A ver A ver Porque yo los invité Y todo estaba bien Pero No sé si era Sí O a lo mejor está descargando Los guapos primero Claro A lo mejor está descargando Los guapos ¿No? Claro ¿Y quién le va a la América? ¿Y dónde están las guapos? A ver Tienen la mejor que Intente abrirlo yo Pero no sé si tengan nuevos niveles O qué Fede Los descargalos Sí Fede No manches Fede Perdón Pues nada más es que la Que te descargue los niveles Estás bien soncito bebé ¿Y dónde los descargo? Dale Shift y tap Las pinches Gremi Shift y tap Ajá Workshop Hasta arriba A la derecha Workshop Sí Workshop Y te abre Directo a la página De Human Fall Flat Wow A filtrar A donde dice Levels Explorar por etiqueta A ver Espera Espera Está muy rápido Está muy rápido Lo que Está muy rápido Ya me abrió Donde la página De Fall Flat Ajá A la derecha Te aparece como La columna Y aquí te dice Labels 2550 Oh sí Yeah Yeah I have it I have it No Yeah Yeah Los niveles Nada más que los chinos A veces son muy raros Entonces Busca alguno Creo que la segunda página Es donde ya hay En inglés Y Que está en punto Bueno En la segunda Siguen habiendo chinos Sí O que ya veas Al menos El previo Del Del Mapita Si tienes duda Le das click Lo abres Si no tienes duda Es recomendado Para tantos jugadores Algo así Players for players Dicen 4 4 Solo si tienes duda Ahí güey Aclaró bien Oscar 8 players Dice Este Se ve cagado Bueno a ver Lo voy Bájalo Bájalo ¿Cómo lo bajo? No dale a más En más O suscribirse Dale el Masecito Ahora El artículo así dañido A sus suscripciones ¿Ya? A sus A sus A sus 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 ¿Cuántos bajaste? Pues uno Voy a bajar Unos 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 Dos Cross Arriba Ay 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 Oigan Ustedes conocen A Fabio Flavio 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 César Chávez ¿No? Fabio No mi hermano Suena que debería decir que sí Pero Chile Chile Carnal La mera neta es que no Saludos a Gordolfo Gelatino El Pacal Saludos Estoy haciendo mientras mi nivel que no quisieron jugar conmigo Cállate culero Cállate culero Cállate culero Cállate culero Saludos a Marca Río Poros chinos wey Poros chinos wey No encuentro así normales Bueno descregué dos Pues que creo Ah mira estaba leyendo las especificaciones y dice Recuerda que para poder jugar este juego No pueden haber Dos Clones Dentro de la misma partida Entonces se tiene que salir Oscar O Luis Si verá pedijo Ando haciendo chiste Tráiganse la silla que llegó Don Comedia Llegó Don Comedia Bueno entonces este Ahora ya 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 descargué Incluso descargué este Que descargó Bueno Entonces este Le doy exit Tu main Main Exacto Y le vas a dar En jugar El Mago de la palabra Lo siento Jugar Ajá El líneas Le das Alojar O host Si lo tienes en inglés Porque tú eres muy bilingüe Exacto Se le deciden nivel Exacto Ah mira Fexy Hernández ya está En Human Hall Flat ¿Cómo se llamaba tu nivel? Es que yo bajé uno que es de golf Bajé uno que Que se castle Water Power Plastero Ah no Pero ponle Abajo dice niveles Suscritos o algo así Ah Suscribete Levels Suscribete Levels Ah se llamaba golf ¿no? Golf Ajá Pero pon otro Si quieres Y cierralo güey A A la cantidad de personas ¿Por qué luego se mete? A 6 Max 8 Entonces este 6 Invite only Exacto Join Join game in progress Si Entonces que ¿Cuándo vamos a hacer Los Jiménez otra vez güey? Entonces Voy a hablar Invitar Chris Martel Chris Martel Lensito Bacal Esman Whatever Bueno Me llegó tu invitación Fede Pero no Me llegó también Y ya salí No la puedo detectar Conectándolo con el servidor ¿Me puedes invitar otra vez por favor güey? Listo Andale Y aquí si ya fluye O sea me llegó pero no abrió Ya estará güey Cris Martel ahí te va Si invitaste a Elcito Pero no ¿Qué dijiste güey? Si invitaste a Félix Que ya me salió que está jugando Human Fall Flat Invita a Félix A ver también Si aquí me aparece Invita Oye a mí me dice Connecting to server Pero no Ojalá Yo estoy en el mundito Y ven y todo ese pedo Pero tampoco me puedo mover aquí güey No No existe para la basura güey Fíjate porque Como tienes las descargas pausadas Que no se te hayan Reatomado las descargas Reatomado las descargas Otras cosas de Steam ¿Te refieres? Así como actualizaciones y eso O sea ahorita te descargó el mapa Que Fede mandó Ajá Entonces se te van a seguir descargando pozos Entonces vuelve a salir a Steam Y vuélvelo a pausar Y ya ¿Ustedes si se pueden mover? No Yo no A ver mandame Bueno es que también no le he dado start Pero si te puedes mover en ese Porque creo que el del pedo es güero Porque A ver invítame Porque yo Cuando él intenta unirse Se trabó Cuando dijiste Ay güey Solo dice conectando Ahí nos trabamos Ay sí Ay sí A ver ya estoy ahí güey ¿En serio? Pues no tengo nada actualizado Me he invitado un poco Fede Aquí nada Aquí nada más Dice que está Pacal en long y Chris Martin Conectando al servidor Yo no No me conecto La jeta de fiel Y a ver güey Dale cancelar Le doy cancelar Y ahora estoy No Porque me dijiste Que le diera cancelar No es que quería ver Si se destrababa Pero no Seguimos El poder Movernos ¿Tú Luis Ya entraste? No No me pueden mandar Invitación Por favor Ahí va Y a ver Invítate otra vez A güero Cabo No Para que le damos Perdón No 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 Listo Y whatever Güero Listo Ya acepté Sigo conectándome Al server Bueno Bueno entonces ¿Primero de julio Se confirma o no? Si Está confirmado ¿Y cuánto? Va a ser Un mes Este güey Neta Es graciosísimo No 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 Es que Si tú convences A la pareja Pues yo Sin pedos ¿No? Cámara No se va a poder ¿O qué? Yo no puedo No puedo Con el teléfono Yo solo le tengo Que decir Date quieta Y te quedas A ver Vamos a hacer Esta prueba Saca a todo el mundo Invita a todos Menos a güero Nada más para ver Qué pasa Me voy a ir Stop Stop Lovie Ajá Bye 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 Y ahí sabemos Qué está pasando Select mode Online United States Es que yo no veo Otra opción Discúlpame Pero yo no veo Otra opción Y si güero No le permite Nos vamos al code Otra vez es el nivel Nos vamos al Multiplayer Yeah Online Of the United States America Today Is the day Siempre tiene que haber pedos Lo sé Invite friends Chris Marzal Eso es lo bonito De los noobs Nunca vamos a poder llegar Y si top apps Racks Efectivamente Siempre vamos a llegar Con algún problema Alcal Endor Aparte que al güero No Ajá Nada más porque pasaría De la duda No te preocupes A ver Muévete tú Mira aquí si me puedo mover Por dios Por dios güero Por dios güero Ahora resulta Que es mi culpa ¿Eres ese blanco? Eh yo soy el blanco Ok Y a ver Volven a invitar O sea si funciona Ya todos están bien ¿No? Ah Entonces A ver Vamos a invitar Al güero ¿Y a invitar a Félix también? Eh a ver Ah primero invita a Félix Para ver si sí jala Güero ¿No te gustaría jugar Este Spider-Man otra vez Tú solo A ver ¿Quién hizo O quién hostea La partida? Yo Fedenasta Ah bien Ya entró Si es Oscar Nos estamos equivocando Desde el principio Pues mira A partir de ese momento Todo está increíble Güero Exacto A ver Ya están todos Hasta el día ¿No? No ha llovido Hoy Ni ha llovido Chao Tengo miedo De ser el culpable Amigos Me voy a sentir muy mal Pues podemos jugar Sin güero Sí Podría Oye güero ¿Y no has hecho Un speed test? Nada más para ver Cuánto andas de internet Doscientos ¿Sindere? Pues no se nota No se nota A ver Speed test Es que yo los he hecho Luego así Cuando me falla Y me da treinta y tanto Pues con eso Te puedes tremear hijo Pues sí Pero tienes doscientos Güey O sea algo anda mal ¿No? No tengo Hola ¿Tienes doscientos? Sí Dilo 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 Por favor Dilo Tienes doscientos y también tienes Tienes doscientos y también tienes Fight Fire with Fire Y también tienes un poco de café Tienes doscientos y también tienes doscientos y también tienes un poco de café No, 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 es DLC, es, puedo cumplir. ¿Los invita a güero o todavía está siendo hacker? Oye, si ya lo invitaste, ya me la guíe. ¿Ya lo invitaste? No, no lo he invitado. ¿No? Sí, ya me voy a... No, está, está trabando, está trabando. Es que en cuanto pensamos en güero, algo pasa, güey. Sí, bueno, no hables. Ya no me puedo mover de aquí, güey, me quedé aquí en la alberca. Puta madre. Bueno, ¿qué les parece un Rocket League? ¿Un Rocket League? Puede ser Rocket League. ¿Likes a beer? Está bien, Rocket League. ¿Y después? ¿Qué pasó? Ya no me invitaron, tengo 200, 200 de bajada, 200 de subida. No, ya la cagaste, güey, ya la hiciste. Ya, es que porque viniste te trabó, güey. No, ya la cagaste, güey. No, ya la cagaste, güey. Nadie me invitó, güey. Nunca me invitó. De la madre. Ay, yo me voy. Es que el juego te detectó tu pinche voz. Ah, ya, güey, voy a sacar a pasear a Kelsey. Así es, güey. En esa es la chingada, güey con Kelsey. Está haciendo nada. ¿Entonces ya? Cerramos Human. ¿Dónde nos vamos al core? Último intento ¿Entonces a qué? ¿Cuál core a dónde nos vamos? ¿Puede ser el core también? Un core multiplayer, me gusta Pero que no sea la actualización ¿Por qué esa no la tengo? ¡No! ¡Mamá! El core del multiplayer A ver qué te dice No, pues de ley son 50 GB Mátele la actualización con un pinche tenedor Bueno Es demasiado De ley es de hambre A mí me tardó en actualizar Todo Una hora de cuarenta y tantos minutos Bueno Lo que dura un sting de los noobs ¿Entonces a dónde? Pues mira Opciones está Rocket League Está el del bebote Está Sí, sí Pues puede ser bebote Puede ser bebote A ver, vamos Vamos al bebote Porque este no es para jugar tanto tiempo Vamos al bebote Y si quieren Y si quieren ya de ahí nos pasamos al rocket Puede ser Bueno Yo voy bien del bebote Mientras Luis ve descargando el El cot Para de ahí cambiarnos al cot Ajá Tú no me mandas Bueno Entonces voy a decir el bebote Pero ¿saben qué? Yo la verdad Voy a cambiar el título A mi transmisión Porque si no voy a decir aquí Human Y realmente es bebote Pues es el human Un bebote es un human Entonces bebote Ahí está Transmitiendo Bebote Yo la verdad Actualizar información Perdón Hinchas Te disculpen las molestias Que esto les ocasiona O el F1 No mames Aquí es lo que conectamos Los pinches volantes Cabrón No mames Nos van a dar las 12 ¿No? No manches Hijo de su Bueno ¿Quién va a ser El host? Tú Yo ni siquiera lo he jugado En mi vida No sé ni de qué se trata Este jueguín Hola Custom Oye pero le pongo Le pongo los juegos así Para poner un juego En mi plataforma Facebook Y no me sale Y no me sale El nombre del juego No me sale El bebote Si sale Si sale Pero así Ponle El bebote Ponle El bebote No bebote Chispas Te llama a decir No mames Ni juegan Así va a decir Cuanto Cuanto Que dice Ya está creado El juego Nada más para que se una Dice Noobs Chispas Este juego Si que va a ser Una locura De Milton Bradley El bebote De Milton Bradley El nuevo juego De México Milton Bradley De Milton Bradley Se tiene que buscar La sala o como Si Busca Noobs En partida privada Ajá privada Noobs Contraseña Contraseña La once A ver Donde Donde le doy Otra vez Wey Pero Masculino Femenino La once Masculina Play online Justo Freebait Que ya está iniciando Que pedo Que pedo Y Freebait Nada más me salen dos A mi también No me aparece el de güero Creo que nada más No me aparece el de güero Ya empezó Espérate déjame salgo Es que creo que le piste Para dos güero No perdónenme Muy bien Play online Custom Custom Daddy Noobs Va la once No hay como le pongo para varias Dale en ajustes avanzados Y ahí pones poner el máximo de jugadores Y donde está ajustes avanzados Ahí Ahí te dice original Dale en Family Gathering Family Gathering All Babys Must Die Max Player Somos 6 Exacto Ahí está Ya le doy Create Sí Ahora sí ya listo La once Es la que dice FG Noobs Es que FG Se salió No Solo dice Solo dice Noobs Noobs normal No aparece A mi me sale un FG Noobs A mi también Ah pues va a ser de Family Gathering No Ah puede ser Puede ser A ver Join La once ¿Verdad? Ajá No me sale Ah sí Aquí está Join Game Puede ser aquí está Kevin Stanley 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 Y Michael Y Michael Y Michael Uno Dos ¿Entonces qué va a ser dos? ¿Cuántos bebés un papá? Cuatro Puede ser cuatro bebés Dos papás Este ¿Quién se va? A ver Voy a Poner al azar Yo no sé ni quién soy Yo tampoco ¿Tres bebés, dos papás? Sí, falto yo, pero ¿Le pones online y de ahí Family Gathering? ¿O le pones custom? Ahí dice custom Y te vas a la pantalla que dice primero ¿Dónde ves tal vez? Y es FGNUK FGNUK Contraseña, la 11 Venga, venga la diversión Saquen las apuestas porque aquí va a haber mucha Mucha risa Con los bebés Vámonos El nombre del juego, cierto El Bebote El Bebote Le Bebote Ahí está Primero platíquenme de qué se trata Porque no entiendo ¿Qué es el bebé que tienes que matar? Ah, es el bebé ¿Cómo se abre la puerta? ¿De qué se trata el juego? Fájense, los bebés se tienen que matar Ah, ¿los bebés? Meterse a la lavadora, meterse al refri Aotarse Porque Aotarse Y los papás los tienen que agarrar ¿Agarras cosas? Mi niño Mi niño, lo perdí a mi niño Tú no eres mi verdadero padre Vamos, hermano ¿Dónde estás, picho? ¿No te puedo agarrar, bebé? ¿Dónde está mi bebé? Ay, no Uy Uy, uy, uy Esto está muy perturbador Agárralo No, no Lo voy a entrar, amigo Ya me voy a morir Vamos, agarra Dámelo, dámelo Dámelo, cabrón Ven acá ¿Están con el control o con el teclado? Con teclado A ver, bebé No me han encontrado Papás Irresponsables Solo les diré algo Tengo mucho frío A ver si ese papá vuela ¿Qué traigo aquí? ¿Ah, qué pedo? El bebé gana Ya se mató un bebé A ver, el bebé murió, güey Se metió a la pared y se congeló Yo había agarrado un bebé ¿Quién era? Yo Creo que a mí Yo era bebé Pero según yo era Oscar el vaquero Bueno, entonces ¿Tienes que escapar o qué, picos? El bebé se tiene que matar Escapar O sea, hay que buscar la manera de morir Los papás salvaron a los bebés ¿A dónde vas? ¡Ah, no mames! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ah, ya me cargaron! ¡Qué pinche chamaco! A ver, soy un bebé muy sexoso Oye, oye, Oscar, ¿y qué? O sea, ¿lo meto allá a la cuna o qué? Sí, o sea, pues tenemos que cuidarlos a los cuatro, güey A los pinches, a los cuatro bebés Oye, pero por ejemplo Si agarras un cuchillo ¿Qué haces con él? ¿Por qué nada más lo pude agarrar? Lo metes a un enchufe ¿Cómo eres cabrón, papá? Le voy a decir a mi mamá Que estuviste con otra mujer Que vino aquí O sea, ¿tenemos una pareja de papás homosexual? Mi amor, ¿dónde están los niños? Tengo uno aquí en la escalera A ver, aquí Yo te llevo al otro, mijo Porque el otro no se mueve de aquí Mi amor, mi amor Te duele que me lamentas Pero estos niños no nos dejan Estoy atorado ¡Papá! Ya te he querido, piche bebé Dice, dile a Chris Dile a Chris que no sabe su stream Así dice ¡Ah! Sí, es cierto, güey Pues cómo se va a ver si estaba con el human ¡Mátense! 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 Sí, es cierto Disculpen todos Se murió ¡En la alberca! ¡Ándale! ¿Quién se metió? ¡A la cárcel los dos! ¡Yo me metí! ¿Tú te metiste a la alberca? O sea, si se muere un bebé ya Ya, perdiste tu oportunidad ¡Ah! Ok, ok Me tengo que matar, vaya Exacto, los bebés se matan ¡Ay, pinches chamacos cabrones! ¡Quémate con la vela! ¡Ah, ok! Y ahora sí Probablemente puede morir de frío En la lavadora Y estoy jugando, papá Yo sí tengo muchas ganas de vivir Quédate ahí, bichiche bebé Salgan, amigos ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Huyan ustedes! ¡Ya no quiero! ¡Soy un bebé estúpido! ¡No, saldame! ¡Suéltame, papá! Voy a campear ¡Suéltame! Oye, pero como que los bebés todavía son fetos, ¿no? Como que no se salieron en el tiempo ¡Déjame! ¿Por qué no me sueltas? ¿Cómo me zapo? ¡Déjame vivir, papá! ¡Quiero vivir mis propios errores! ¡Papá! ¡A mí no me va a pasar como a ti! Yo sí ¿Cómo los sueltas, tú los sueltas, Oscar? Con click, con click ¡Ah! 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 ¡Muy bien, amigo! ¡Ah! ¡Chenga! ¡Aquí lo traigo! ¡Ya, papá! ¡Suéltame! ¡No se me desarrolla bien el chichadito! Mira, por estar perdiendo el tiempo con estos dos bebés El güey se le va a morir otra vez otro ¡Ah! ¡Wey, es que a mí no me suelta! ¿Cómo me sueltas? ¡Ah! ¡Estaba jugando con un piano! ¿Por qué me agarras? ¡Eso no me va a matar! Yo los tengo aquí atorados, güey Cambio entre bebé y bebé ¡Wey, yo no puedo, Rafa! Tienes que llevar nomás uno No puedes llevar dos ¡Ah! ¡Este bebé que te encontraste! ¡Ya! ¡Ya, papá, papá, papá! ¡Pasaje! Yo ya te tengo Yo tengo a los dos bebés aquí en el cuarto ¡Ey! ¡No! 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 O sea, yo le pongo click Y no los puedo soltar Eh, sí, sí, sí Yo los estoy intercambiando De bebé a bebé Para que no se me suelten ¡Ah, güey! O sea, yo los tengo y... Y ni ellos se zafan Ni... ¡Nos! ¡Pérrate! ¡Ah! ¡Qué pedo! Yo me eché una tacha No sé qué pedo ¡No sé qué pedo! No me puedo zafar No me puedo zafar ¡Ya suéltame! ¡Hace el problema, papá! No quería el pedo Para que vomites ¡Ayúden a matárselo! ¡Los que no están con los papás! Tiene que despegaste la pastilla de la ye ¡Huey! 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 ¿Dónde está la medicina? ¿Dónde está la medicina? Unas cajitas verdes ¿Dónde? Unas cajitas verdes Maldita que está bien chingón Una medicina Espérame, espérame, la estoy buscando Estoy viendo al club de los 26 o 27 ¿Cómo se llama? Quiero conocer a Quiero conocer a Head Ledger Rápido me ineste bebé, está a punto de morir Ya vamos a ganar Bebes Ay, entendí Eje, papá Déjame ir Déjame ir Déjame, suéltame Está bien buggeado este pedo Vas a llevar mi muerte La conciencia Báselo, báselo La tienes tú No, no, no No, no, no Bueno, pues todo buggeado ¿Y con qué salgas? Le das de comer una pastilla Para que se desintoxique Desde lejos Oye, es un bebé Oye, es un bebé ¿Pero se acuerdan? ¿Clarazul? ¡Ya ganó! ¡Vacalo! Estaba buscando en los cajones y me salió un dildo Ay, mi papá es tonto Tiene mucho sentido porque pues ya sabes que son dos papas ¿Qué significa? ¿Qué significa? Como tomarte una píldora Las pastillas son nubs Así Vamos a hacer el amor entre bebés ¡Guerran porra hermanitos! ¡Guerran porra hermanitos! ¡Guerran porrito! ¡Guerran porra! ¡Guerran porra! ¡Huevos jefe! ¡Huevos! ¡Huevos jefe! ¡Huevos! ¡Jajaja! No, no, wey O sea, si yo los agarro, wey Ah, no, ya se me zafó, va Simón Oye, falta un bebé O sea ¿No está allá abajo? ¿No puedo agarrarlo? No puedo agarrar a este bebé Félix ¡Vamos a la alberca! A ver, aquí hay Lo voy a meter a su caja Está ahí escandito No, ya estoy buggeado otra vez, wey No te puedo soltar Mierda Ya, ya, ya Ya voy a llamar otra vez ¡Jajaja! ¡Estoy buggeado! ¡Ya, wey! ¡No, no me puedes soltar! ¡Ya estoy ya valinado, wey! ¡Ya! ¿Eh? ¡Hola, papá! ¡Iba a jugar con mi dado! ¡También no se hace así, jefe! Tengo tres bebés En la mano ¿Ya ves? Sí, wey Sí, sí ¡No, no! ¡Ya están todos! ¡Quiero pulquito, jefe! Pues, ¿a quién tengo en la mano? Eh, creo que yo A ver, intenta mover, sangolotearte o algo Para ver si tú te puedes rotar A ver Despacio La chinga, estoy viendo la sala ¿En serio? Sí, wey ¡Ayúdenme! A ver, Félix ¡Ay, cabrón! ¿Me lo puedes quedar de la mano, Félix? ¿Por qué ya me buggeé así, ojeto? No, solamente le puedo dar pelotazos Pero no ¿O tal vez ese cenizó y yo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Ven, hermano! ¡Aquí hay cosas padres! ¡Ah! ¡Ven, hermano! ¡Mira! 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 ¡Qué pingón! Creo que tú quedas descartado, güero Pero jefa, me siento como el babo Voy a bañar este bebé ¿Ese bebé dominó la teletransportación? Ay, necesito... No había encontrado una llave Lo que no sé es que cuando agarras algo, ¿cómo te lo trajes, güey? Eh, ahí te hice Ahí, ahí, ya me soltón y ya ¿Alguien sabe que me lo puede decir? Ya que tienes algo en la mano, ¿cómo te lo tomas? Ah Ah, sí, ya te solté ¿Ese eras tú? Sí Le voy a marcar al DIF, eh Sí Pues si te estoy cuidando Te permití a bañar ¿Cómo te tomas las pastillas? O sea que se las tomó hace rato Con clic Me perdieron dos bebés Ya le puse aquí Ah, está apagado este peón Nada más la suelta Ah, aquí está Aquí está uno Este... ¡Ay! ¿Qué trajiste, güey? Estoy drogado Te trajes en la mano, niño Pero no sé cómo tomármelo ¡Ah! ¡Ya ganamos los papás otra vez, güey! Trajiste Oigan, ¿pero por qué no se va a rotar? ¿Por qué se tienen que ir rotando los... Papeles? No sé si te has ido, güey Y... Tendrías que mandarlo manualmente que nos cambie O... Fue algo de los settings que le pusiste Porque ahorita... Ah... Otra vez quejando a la pinche huevo A mí me encantaría saber cómo me... Como mis pastillas una vez que a las tengo A ver, ¿ya se salieron todos, no va? Ya ¿Me salgo? Ya Sí Sí, 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 sí Ya me salí Yo no, yo me voy a quedar aquí divertido Así que ahora hay papás Qué divertido jugar sin papás, ¿no? A ver... Custom... No, pues ahora están bien imbéciles Es igual, es igual, es igual Ah, ya, listo, sí, perdón Listo, vénganse Es lo mismo Dice que es lo mismo Pero ahora sí ya vamos a... A rotarnos, ¿se quieren que ponga otro modo? No, no, está bien así Primero déjame entenderlo Ok, 1, 2, 3, 4... ¿Y la contraseña es la misma? Sí, sí, sí Ah... Familia Facebookera Yo los quiero 1, 2, 3, 4, 5... Falta uno A ver, va... 1, 2, 3, 4, 5... Falta uno, ¿quién falta? Papá, ¿por qué estabas desnudo? Ya está ahí adentro ¿Quién dice? ¿Se rumora? Falta uno, ¿quién falta? Yo estoy en el menú de Daddy's Babies Ajá, yo también Luis es el único rico que no habla, seguramente es Mix Luis ¡Órale! ¿Estás en el de Daddy's Babies? Luis, estás muteado, eh Listo señor Luis, ¿estás vivo? Ya date... Allá A ver, va... Ya salieron... ¿Por qué te salen? No, yo sigo aquí Yo también Dice que el server... El jugador ha quitado el juego Yo sigo aquí, eh 1, 2, 3, 4, 5... ¿Ya somos 6? Yo veo 4 ¿No? A ver... Pónganse de acuerdo... A ver... Yo soy Stanley Ipkiss Espérate, pero es que habéis comentado de nada, eh ¿Quién eres, eh? A ver, únanse... Y tu perro, ¿cómo se llama? Se llama... ¡Milo! A ver, únanse otra vez, amigos Pues ya, pero no me dejo, ¿no? Es un cabrón, ¿no? Perro de recogelón, dicen ¿Y ese pinche perro? Por de las nalgas, las viejas ¿Qué pasa si le doy join? Y le doy contraseña join game Y ya no entro... Ah, dice conectando al server Vuelve a salir al menú, Cris Y vuelve a salir al menú A ver... Si no... Vas a ver... PlayOnline... Custom... Private... 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 Ah, ya soy, ya soy creo que Kevin Creo que yo soy Stal... ¿Quién sabe? Valtan 3... A mí no me deja, güey, eh Igual... No, si ya valió madre otra vez... No, a mí no me deja, güey ¿En serio? Bueno, pues va, Koth, venga Llega un momento en el que... Como que si se tardan o así, ya... A ver, le va... Es que si la canal... Que no es el que dio pedos en Human... Sí... Si así la creé yo... Y... Y... Se podía... Pues sí, pero bugueado, güey... A ver... Y se ponía, pero no... Ahí va... Una vez más... Están listos... Ya está creada... All right... Ahora únanse... Únanse... Pápido... Pápido... Pápidísimo... Únanse... Pápidísimo... A ver... Play and Wine... Cuidado que no me... No me deja, eh... Joint... Joint game... Joint game... Joint game... Dentro uno... Joint game 4... Faltan dos... Ya estoy ahí yo, eh... Venga, venga, venga... Si puchas, altes F4... Cool... Venga, si pueden, los dos que falta... Si pueden hacerlo a tiempo... Si se puede... A mí no me deja, le intenté, pero no me deja... Bueno, pues ya vamos a jugar basta, pues... Fede, inténtalo Luis otra vez, salte y entra otra vez, si se puede hijo. ¿Lo hice? Si se puede hijo, ¿a quién más falta tú y quién Luis? Y Chris creo. No, yo estoy adentro güey. Ahí estás Fede. 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 Me parece que waiting for players to join. Pero no has entrado. Asesino. Fede. Inicios de... 50 estrellas de Stephanie, gracias. Y Stephanie. Los cámaras saquen el lotería. Falta Fede, responde. Espérame, habla. Fede. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Ya estás adentro? Sí, yo aquí estoy ya güey. Pero me salen cuatro personas. ¿Faltan dos? ¿Quiénes dos faltan? Faltan dos. Y aquí estoy eh, yo aquí estoy. ¿Dos falta Félix? Ah no, ya entraron cinco. Acabo de entrar. ¿Estás? Entonces ya entraron cinco. ¿Estás muteado? Faltan Mike. ¿Estás muteado Félix? ¿Estás muteado? Oscar, no estás muteado Oscar. No, ahora sí, ahora sí estoy muteado. ¡Félix! No, pues es que si no se puede chavos. ¡Félix! ¿Estás muteado? Bueno, ya. Entonces para ponerle sabor a esto. Jejeje. ¿Cuál ha sido tu sueño más candente? Ahora ya salió uno. Alguien salió. ¿Quién se salió? Yo me salí. Yo ya estaba adentro güey. Yo si iba adentro. Todos dicen que están adentro, pero solo hay cuatro. Y veo tres. Cuatro o cinco. Ya hay cinco. Es que también hay que especificar, ¿no? Ya no me he salido güey. Vamos adentro, pero ¿de qué? No, ya se traba otra vez güey. Hijo. Yo también ya estoy dentro. No, ya se traba otra vez. ¡Ay! ¡Es el güero! ¡Eres tú güero! A ver, hágala otro. A ver, a ver. A ver, hágala otro. A ver, al cine güey. No, pues como que a ver. Son diez varos güey. Bueno, pues hasta aquí el Jueves de Noob. Espero que les haya gustado. Mira, aquí ponen en el chat. Cris estaba en otra partida. Es igual güey. Nos puede. Ajá, ajá. Pues este, Rocket League. ¿Qué les parece? ¿Qué tal les caería un Rocket League? Ajá, ajá. ¿De dónde les... ¿De dónde salió el... ¿Pero qué tal les caería? ¿Cómo era? De Paloma Yombe. ¿Pero qué decía el güey? Primero decía habrán Rocket League y luego ya sí. Ah, bueno. Voy abriendo Rocket League ya. Entonces Rocket League. Va, pues tercer juego. Tercer intento. Vaya, vaya. Sí que hemos... Sí que hemos estado muy gamers. Hemos jugado muchos juegos. Vamos. Claro. Vamos a otro güey. Si estás descargando... La actualización. Yes, sir. ¿Y cómo va? A mí. Dos por mí también. Pues ahí va. Ahí va. A mí también me salió y está pesadita. Pero ahí va también. 50 gigotas. No. 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 A cuántos frames está el Play 5 máximo? ¿Cuántos qué? Frames. Se supone que va a 60. ¿60 a 4K? Frames per second. O sea, 4K 60 ¿Crio yo? Ajá, 4K 60 frames Y Xbox el de... 120 frames O Xbox si, anda por las minas Pues los dos igual, así el 60 Minas Ay, me mandaste invitaciones, Karim, no lo hace Cuá, 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 da Vuelveme a invitarnos a usted, maldito No, no creo Oye, ¿por qué me aparece como en una ventanita Más chiquita, en lugar de que sea una ventana más grande? Ponle, este, pantalla completa En los ajustes Oh, al Enter Pacal Enon te ha invitado a jugar Rocket League Si, nada más, pues tú, listo A ver, a ver, a ver Rocket League Se saben los A los otros juegos, los que no hemos probado Pues sí, güey, porque también estamos haciendo lo mismo siempre, güey Claro Aún bala, güey A ver, a ver, a capturar juegos Toman la pinche baboso, ¿no? Rocket Y a cambiar el título otra vez van a decir Bueno, estamos jugando, ¿qué? Pues sí, sí, estamos jugando Somos gamers Este compadre es la onda Dicen aquí en el chat Cuidado en la Ouija Y el primero que tenga una posesión, pierde Espérate No manches, güey No manches, uno, dos, tres, cuatro Espérate Espérate Está bien buena la chiste, güey Déjame disfrutarlo Espérate, espérate Ah, con que basquetbol, ah Maiting Pacal Enón Él me hace ganar Yo soy naranja No sé con quién estaba Tres y tres Trabajamos de jugar rápido, güey Güey, pues este se va a difícil, güey Es basquetbol ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ah! Que también el aro está bien enorme Pensé que era un aro normal Va Ya digo que tú seas Digo que tú seas árbitro, güey Álbitro Ustedes eligieron Rocket League Es el único que juega a Pacal Enón La última vez que lo juegué fue con usted ¿Por qué no compras un equipo de Rocket League Y lo juegas tú solo? ¿Cómo se ponía el límite? A diferencia del béisbol o el basquetbol Ah, ya Uy ¿Ayer debemos de meterlo al azul? Exacto Pues sí, Fede ¿De qué no ves tu color? ¡Papacal Enón! ¡Pasi! ¡Ah! ¡Salí! ¡Ah, güey, güey, va! ¡Fallé, fallé! ¡No! ¡Fallé! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya nos hicimos! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí la tienes! ¡Ahí la tienes! ¡Vamoo! ¡Eso va a Pacal! ¡Eso va a Pacal! ¡Eso va a Pacal! ¡Eso va a Pacal! ¡Tú hazlo! ¡Tú hazlo! ¡A mí me dicen Air! ¡El Yard! ¡El Yard! ¡El Yard! ¡Mamá, mire! ¿Con qué facilidad ese güey? ¡Mira! ¡Hasta él se puede meter! ¡Pacal en Lelo! ¡Vamos a ponerte mejor Pacal en Lelo! ¡Míralo, Luis! ¡Me chocaste, Luis! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Eh? ¡Ahí está! ¡Con este güey! ¡Míralo! ¡Híjole! ¡Iba a ser la cara de la de Pippen! ¡Qué chica de pendejo! ¡Ahora es para allá! Es que hay que hacer la teoría de los películas. ¡Ah, no mames! ¡Binche marrano! ¡Es Charles! ¡Es Charles Barkley! ¡Venga, Charles! ¡No eres Charles Barkley! ¡Él de la Charles! ¡Eres un como le dicen! ¡Tony Kulkoch! ¡Es un imitador de segunda! ¡Largo! ¡Vete! ¡Carmalón! ¡Vete! ¡Carmalón! ¡Y voy a dar vueltas, amigos! ¡No mames! ¡Estáctan! ¡Yo pido ser Dennis Rodman! ¡Yo pido ser Charles Barkley! ¡Sí! ¡Ahí está listo! ¡Qué buen paso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo pido ser Larry Bird! ¡Yo quiero ser Stan! ¡Stan Bodolack! ¡Stan Bodolack! ¡Stan Bodolack! ¡Verd! ¡Los mejores de los mejores! ¡Vámonos de aquí! ¡Se lo robaron a los mejores! ¡Se recuerda que con Wander! ¡No he hecho nada! ¡No sé ni qué hacer! ¡Sí tampoco! ¡Ahí está! ¡Ven, ven! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Eh güero! ¡Para otro lado Luis! ¡¿Quién lo hiciste?! ¡La primera! ¡La primera! ¡Ahí está! ¡Qué pedo contigo Luis! ¡Porque se pudo bueno! ¡Qué pedo contigo Luis! ¡Buena Batman! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ole Luis! ¡Ole Luis! ¡Güey! ¡También tú me la aventaste ahí güey! ¡No! ¡Cabes ahí! ¡Quítate del medio! ¡Él fui yo! ¡Fui yo! ¡Siempre fui yo! ¡Así lo perdí! ¡Parece que tenía un imán en los brazos! ¡Ah no! ¡A diferencia del béisbol o el fútbol! ¡Es un deporte de Rafa Capura! ¡Federlovo! ¡Federlovo no era un humano! No, no era un gamer convencional Era un imbécil, pero era bueno Y luego suena ¡Ahí va el agua! ¡Ahí va el agua! ¡Eh güey, bien güey! ¡Falta! ¡Demolition! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a la defensa! Bueno, pero no solamente mi Demolition ¡Ahí no sé güey la mete por abajo! ¡Tiene que ser canasta güey! ¡No! ¡Se entró por arriba! ¡No! ¡La rebotaste por abajo! ¡Se aprende a perder! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Quita! ¡Chocamos amigo! ¡Ahora feliz! ¡Ahora feliz! ¡Ahora feliz! ¡Un chicarro pendejo! ¡Un chicarro pendejo! ¡No me puedo acordar! ¡No me voy a acordar! ¡No me voy a acordar! ¡No me voy a acordar! ¡Ahí el hijo de la chingada! ¡Ahora le va güey! ¡Nada! 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 ¡Para nadie carnal! ¡No te rindas! ¡Metela! ¡Metela! ¡Ahí está! ¡Guy la que iba a retancar! ¡Hijo de su madre! ¡Ah! ¡Buena! ¡Buena Primo! ¡Toma Primo! ¡Metela Primo! ¡No, pero es para el otro lado! Ah, está bien Primor ¿Así? Exacto Uy, no Primor No Primor No la tengo, güey Dos contra uno, ven sí Uy Y no entra un ¡Cámara! Sí se puede ¡Nupi, Nupi! ¡Guerra, rara, rara! ¡No! ¡No, güey! Nos van a empatar hasta ¡Look at dots! Y fíjense, ¿cómo la alcé? Y luego, ¿cómo la rematirá? ¡No, güey! ¡Tirá, la mancha es irá! ¡Eso es un crack! Bien hecho, Batman Bien hecho, mi magnánimo, amigos ¿Los escucharon? No, 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 no se escuchó Sí, se puede Sí, se puede Yo no escucho ¡Nupi, Nupi ganará! ¡Hurra, hurra, rara, rara! Bueno, yo, yo escucho eso No, mame ¡No! ¡Me botó el Choco! ¡Me botó el Choco! ¡Me botó el Choco! Y ahora el espectáculo de las mascotas De los Charlotte Hornets ¡Turutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut De los Ornets Y ahora vamos a ver cómo es el ridículo El toro de Chicago con este oficial de policía Listo Denle lista Neta, de fondo se escuchaba El Chucky Lozano ¿Te acuerdas que en nuestra época se decía Oribe Peralta Oribe Peralta ¿Eso fue el fundador del fútbol? ¿No? ¿Por qué gritaban eso? Pues porque ahí empezó Lo del hermoso O sea, primero le decían El horrible Peralta Pero por ser bueno se ganó el título de El Hermoso O sea, eso te cambia la vida Ha sido enviado a la congeladora La hielera La hielera Gustavo, bienvenido ¿Se acuerdan cuando el Isra era la hielera? Sí Yo nunca vi la caricatura No, 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 güey Oh, su pichimán ¿De qué era esa de la hielera? ¿De las qué? De los de los pequeños campeones Pequeños, este, ganadores Pequeños gigantes Pequeños gigantes La hielera O sea, eso lo dijo Gabo Pero no me, o sea, yo no Yo no me pude reír, güey, porque nunca vi Pequeños gigantes ¿Nunca has visto Pequeños gigantes? No, güey ¡Déjamela! Tienes que... ¡No, güey! Sí, vela, vela Sale un niño que le hizo de Gasparín ¿A ver, neta? ¿Sale un niño vestido de Gasparín? El niño que le hizo de Gasparín ¿Quién es? Pues el güey del que se enamoró La hielera La hielera No, ahí va el Pacale, no No mames, otra vez, güey Ya lo juego, güey Si quieren cut, güey Si quieren cut, güey Ahorita los veo, güey ¿Por qué decidimos jugar este juego que solo sabe jugar Oscar, güey? No lo entiendo Debería haber una reina en la que diga que ya, güey Nomás se escucha el pinche ese... Para que jurásico, güey Exacto Es que miren, peleé en el bote Bueno, el próximo gol Yo me voy ¿El próximo gol? Si, el próximo gol que nos pongan Yo voy a apagar la computadora Me voy a ir a dormir Yo no tengo necesidad de estar aquí, güey Pero es canasta, güey Por eso Gol en forma de canasta Depende del país de donde seas, así le llaman, gol o canasta Ah, chino, latino, güey Uy, a ver, ha te patrocinak Oh yeah, patrocinak Vienes imputadas Vienes imputados No, patrocinak Estas son ligas profesionales, no puedes hacer eso. ¡Quítate! Estos chavos, güey. ¡Mucho champulín! ¡Mucho! ¡Quítate! ¡Yo los rezago, yo los rezago! ¡Estúpido! ¡Ay, no puede ser! ¿Qué dijimos del siguiente gol? ¡Vámonos a Cut, Cristian! Cámara, chavos, los que actualizamos, vámonos a divertirnos con algo que sea parejo, güey. Sí, todos los Hacks Dacks. Ya, ya los saqué, ya los saqué del Discord. Es que tiene todas las Hacks Dacks. Y él no sabe que no está en el Discord. ¡Ja, ja! ¡Qué baboso, ¿no? ¡Ya me tienen hasta la moda! Está jugando Ana. Está jugando Dinora. Alex Monti. Está jugando Alex Monti. Lobito Luca. Lobito Lux. Está jugando... Pantalón Morado. Cargala chingada. Está jugando... ¿Qué pasaría si hubieran tenido hijos Pantalón Morado y Pantalón Café, güey? ¿Qué? ¿Qué pasaría si tuvieran un hijo Pantalón Morado y Pantalón Café? Estaría con bigotito. ¡Ahhh! Somos bien buenos, güey. ¡Ja, ja, ja! Ya no quiero hacer Rocket League. A ver, pon Rocket League, pero de... de Softball. El juego se llama Resident Evil Resistance. Así búscalo. Para Play 5. ¡Ja! Perdió el botín. Ahorita noto. Ahorita noto, güey. Ni el de la honra, güey. Chile. ¡Ja! Nunca le doy a la pinche, güey. No. Pinche, güero. Me querías volar. No, yo iba por la pelota. Chile, carna. A Chile, güey. El juego se llama FIFA Car Edition. Se llama NBA The Last Stars of the Pippin. Se llama NBA Carrito 2. NBA Carrito. NBA Carrito. NBA Carrito. NBA Carr. NBA Carrito. 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 nunca han dejado correr una lista de reproducción de YouTube así automática de... o sea, piensas en Linkin Park y te empiezas a soltar todas las chidas ya cabrón me saltó, me saltó todas las chidas de qué? pues como de esa época así que de repente sigue Eminem y luego Ramstein y luego existe Nafadam, Papa Roach así de, ay güey, ya le voy a dejar aquí se puso buena la lista automática del YouTube sistema faraón esto no es divertido amigos si güey, es bueno para pa' que al neno está viendo el... ese video de Season of Adam está como bien subliminal y bien loco como que sí te atrae verlo está bonita güey aunque la verdad no me hice fan de otras canciones yo era muy populachon en eso pero cuando decía maromo suena 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 como que ahí estás así, ya estás sudando suena ala 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 quítate jajajaja jajaja venga como doy maromas jajaja Ah, así es. For NBA TV. Disney Collaboration. No manches, a punto de ganar el naranja, wey. Pues mira quién tienen. ¿Cómo crees que va a ganar el naranja, wey? Denle si quieres salir al menú y cambiamos a modo de hockey. Ah, ¿está bueno? ¿Y cuándo vas a sacar tu línea de tenis pa' cal e on? ¿Pa' cal e on? Ajá. Voy a sacarla, me quiero... Dennis Rodman me quiere patrocinar, wey. Sí, ¿cómo serían los tenis pa' cal? Yo creo que tendrían mi cara, wey, en toda la parte de la lengüeta, wey. Ah, pero para que los vendas, wey. No, por eso, wey. Ah, ok, ok, ok. Voy a poner hockey, pero que sea hockey, hockey sin saltar, wey. Pues sí, ¿cuándo eres esto que brinque un wey de hockey, wey? Claro. Es que aquí el real sí se... Se tendría que poder, wey. ¡Tállate! No, no, no. Ah, ya. Ah, ya. Que no se pueda saltar. Y voy a poner turbo infinito. El turbo infinito. Simón, el word se pone perro. Y todos contra el pacal, dicen aquí. ¿Cómo va tu descarga, Luis? Le falta... Le falta... Esa. Listo. 30 minutos, aprox. ¿Qué? Más bien, más bien. Está bien, 30 minutos de ver cómo Pacale no nos gana. Qué bien. Qué bien. Estamos parejos todos. No se puede volar, no se puede saltar. Solamente es ir por la de hockey. O sea, patinas, patinas, llegas y ya. Si no, no. Efectivamente. ¿Cuál es la diferencia del Switch, el baratito y el Switch normal? El Switch baratito no lo puedes poner en la televisión, no lo puedes ver. Ah. O sea, nomás es para jugar así como Game Boy. Ajá. No vibra. Si se te descompone una palanquita, no se la puedes cambiar. Ah, hombre. ¿Qué invento eso, güey? Un Nintendo, güey. Pero nomás está como que chido, ¿no? Siento un presentimiento. En este lo podemos ganar. Aquí hay turbo infinito y... El balón pesa un chingo. Un buen presentimiento. Ganó, güey. Perfecto. Es que no me podía meter. Hasta ahorita acabo de nacer aquí. Ganó, güey. Muy bien, güey, güey. Lo hiciste. O sea, ahí cuando pasé eso, vi cómo llega el güey al güey. Y ahora viene la NHL. Ahora no puede brincar, nada más como que le falla la velocidad, ¿no? Quédese ahora. Quédese ahora. Quédese ahora. Quédese ahora. Quédese ahora. Buena, buena, buena. Ah. ¿Cuántos? Ven, Quis, mate, vas. Es que es al revés. Venga, 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 venga. Ah. Boom. No se preocupen, amigos. Se regresa. Vájim, vájim, vájim. Vájim, vájim. No puedo. Fuera, no puedo. Te estás peleando. Está aquí el disco. No, no, no. Buena, 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 buena. Ah. Buena, buena, buena. Ay, la pinta nos va a charlar Se nos fue Yo no me fue No me fue Sí, no me fue Esa va, aquí se los entreten No me fue No me fue No me fue ¡Ay, güey! Llegó un hijo de la chingada, güey. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Nos vi muy tontos! Este está más pareja, este está más pareja. Está bonito, está más pareja. ¡El, el, 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 el! ¡No! ¡Aaah! ¡Me pasé! ¡Me chocaron! ¡Si te va por Rex! ¡No te preocupes! Yo la llevo yo, güey. ¡Quítasela, quítasela! ¡Quítasela, quítasela! ¡Centrada, centrada! ¡Venga! ¡A huevo! ¡Mames! ¡Venga! ¡Téjame paz, güey! ¡Ya ni lo tengo yo, güey! ¡Nene, nene, nene! Se la lleva, güey, bruguero. ¡Flexionandes, interceptation! ¡Burlation! ¡Ay, yo espero...! Ahora porque ya no escucha ninguno, ¿no? ¡Eso! ¡Eso! ¿Hola? ¿Escuchan? ¿Sí? ¿Hola? ¡Ay, qué bueno que lo sacaron, güey! ¡Hola! Yo no escucho a nadie, amigos. ¿Qué se me hace que me bloquean, va? Ahorita vuelvo a entrar. No sé qué ha pasado. ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! Me quedo abajo ¡Me deshicieron! Me deshicieron ¿Cómo cae todo? ¡Los que pedernal con mi Discord! Yo sí te escucho, Luis A ver, déjame ver si lo puedo recuperar aquí Luis, yo sí te escucho, Luis Luis, ¿me escuchas? Oscar, ¿me escuchas? ¿Alguien me escucha? Sí, yo escucho a Cristian Pues entonces No más es la bronca de Luis ¡No! ¡Chiii! ¡Se logró! ¡Ay, bueno! ¿Ya escuchan? Pues de repente creo que se votaron en el Discord Este video vamos a ver Gracias por ver en el Serias Yo los escucho, pero no los escuchan ¿Quién escucha a quién? Yo no escucho a Werner y a Félix Yo escucho a Félix A Cristian Yo escucho a Félix, Cris y nadie más ha escuchado que habla ¡Ah, ya está! ¡Ahí, Oscar se escucha! ¡Ahí está! ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ya ha visto también? Ya regresé ¿Qué? ¿Dónde estaban los hermanos Rey? ¿Cuál? A mí no me conectaba a Discord A mí tampoco ¡Órale, güey! Estamos... ¡No! ¡Pinche! ¡Venga! 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 ¡Uro ambriado, güey! ¡Uro ambriado, güey! ¡Vamos, equipo! ló, ló yeah, ló yeah No, quítate tú, güey, yo no me voy a quitar, eh No veas, Tongo No, pues como tú veas, eh Llámale a tu seguro si quieres ¡Hínche, Félix very như a la conga de gana, güey! No, la concha en gana, güey ¡Vendés, ey! ¡Ya vimos Como va! ¡¿Quién era el que tenías ahí en mi safest? ¡Ah, güero, güey! Estaba comiéndose sus moquitos, güey. Vamos, equipo. ¡Oh! ¡Oh, su madre! ¡Ay, cómo son pendejos! ¡No, no, no! ¿Dónde, dónde, dónde, güey? ¿Dónde, dónde? Ahora le vas. ¡Besito! ¡Llévatelo! El pichiguero nos va a chocar, nos va a chocar. ¡Cuidado, güey! ¡Uf! ¡Bien! ¡No! ¡La fallé, la fallé, la fallé! ¡Ay, bueno, me puedo quitar de aquí! ¡Ahí está, ahí está! ¡Me quiere chocar! ¡Pichiguero! ¡Chingado, güey! ¡Ya, Óscar! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Venga! ¡Ahí! ¡No! ¡Dios, dos! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Chinga! ¡Tu cola, güey! ¡Venga! 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 ¡No, ma! ¿Qué es esto, güey? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ah, pensé que le iban a centrar. Venga. Cuatro, cuatro, güey. Esto se puso sabroso. Gracias por el follow, mi hermano. Ay, muchas gracias. Bienvenido, corazón. Ay. Ya no te puedo leer, mi hermano. Es que me estás robando el finche Discord ahí. No, 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 no. Toma. Chingado. Si no, no se puede detener. Quítamela. Es una Oreo, ¿no? Esta madre. No, mamoya. No es que la mitad se va a ganar de tiempo, al contrario. Neta, no manches. Gracias. Gol o penal, güey. Ay. Ganador naranja. ¿Quién hace sus apuestas, eh? Gracias a la gente que nos ha acompañado en el string. Listo. Qué buen... Qué buenos goles, Fede. Sí, verdad. Muchas gracias, güey. Listo, listo, listo. Vean, este está más parejo, este está más parejo. La verdad, sí, güey. Lo que sea de cada quien. Ya hice muchos goles, amigas. Está cagado, ¿no? Tú eres un escurrón. Es que como no rebota. No. Me tocó con Félix. Yo lo quería destruir. Vamos equipo. Urra, 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 urra. ¿Sabes a quién, Marjorie? ¿Eh? Venga. No me mueves buena. Vuelo todo. No me mueves. No mames. Me mueves la destruir, güey. Yo no me voy a mover, hermano. Llámela a tu seguro si quieres. Víjame, víjame. Llámela a tu seguro si quieres, eh. Toma. Güey, no, no sea. Vamos a voltear a la izquierda, la verdad. No me mueves, no me mueves. Destruir a Buzz Lightyear. Destruir a Buzz Lightyear. Eso demoliciones. O no estará. De esa mamada, güey. Mira, solito, güey. Solito. Ese güey se la pasó. Se la voy a parar, la acomodó. No se preocupe. Afortunadamente ya vi todos los capítulos de El Reto. De mi amigo. ¿A dónde vas? ¡No me jodas! ¡La mamá! ¡Otra vez me lo hicieron! ¡Ahhh! 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 ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Venga! ¿Quieres perder ahí, mate? Es que no me la diste para... Si, yo, 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 yo. ¡Yo, yo, yo! ¡Venga! ¡Buena, Fede, buena, Fede! Entramos 15 a ese gol wey Así es veanme Sacrifique amigos me sacrifique Bien wey bien era así Mejor el juego es your daddy wey Este esta buena bola Fuera Chris No tenia nitro wey Venga Chris venga Chris No 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 Que chingada madre Cuando vean que viene alguien choquenle Un empucocito Agh agh Ovely Buena 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 Oh chinga madre felix ¡No! Ahí está, ahí está ¡De reversa! ¡Ya, la meta! ¡La meta! ¡No, mamis! ¡Para el pinche Batman! ¡No! ¡Para que el lomo! ¡Para que el lomo! ¡Meta, wey! ¡Meta, que pedo, wey! ¡Meta, wey! ¿Te tomo el ojo o qué? ¡No! ¡Ay, señor! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Empataditos! ¡No! ¡No! ¡Ni Messi, eh! ¡Ni Messi hace lo de Pakale! ¡No, mira! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Ni Messi, no! ¡Ni Messi, wey! ¡Vamos, tres, dos! ¡Vamos, empataditos, chavos! ¡No, se la regalaste, wey! ¡Ahí está! ¡Keka! ¡Keka! ¡En la discoteca Kekalos! ¡Órale! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No, mame, duro! ¡No, mame, duro, wey! ¡Esa pinche galleta, aurea huevo, quería entrar, wey! ¡Vela! ¡Ni, mira! ¡Aquí no pasa el tamadas! ¡Están tres! ¡Están tres! ¡Es el creativo lo! ¡Las Lord tiene niños que no las comú! ¡Toma! ¡Dale el culo! ¡Dale el culo! ¡Dale el culo! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡No le vas a lograr, no le vas a lograr! ¡No! ¡Les pongo el centro! ¡No! ¡Ah, otra vez me chocó el güero, wey! ¡Les pongo el centro, les pongo el centro! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Oh, oh, oh, oh! Chicada madre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, eso! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No marcó nada, no marcó nada! ¡Venga, ayuda! ¡Cuélvete! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué jefe elix, wey! ¡Ni, la vas a quitar el bebé! ¡Ni, la vas a quitar al bebé! ¡Ah! ¿Para el otro lado, Cris? Mira nomás ¡Perdona, mijo! ¡Ay, no! Se me pasó hoy, güey, mira ¡Uy! ¡No! ¡No! El odio que tenía, güey ¡Vamos! No, ya perdimos, pero con ganas, güey Queda un minuto, güey No pierdas la esperanza ¡Cállate! ¿Por qué recuerda? Nadie es perfecto Que todo estará bien Y si no está bien Entonces no es el final Eso lo dije Digo, lo dijo el Pelusa Es genial esa serie ¿Por qué no hicieron el final? ¡Cállese piche niño puerco! ¿Ah, qué? ¡Ay, Luis! ¡Ay! NO! Estamos a dos wey Dice Eldu Dijiste mala frase Bueno la dijiste todo yo chinga Yo puedo hacer lo que quiera con la frase, si la quiero borrar la borro Quiero decir que esa frase es mierda, es mierda, se me dio mierda Ahí está el centro, ahí está el centro ¡No mames! ¡No mames! ¡Mucho, huevo! ¡No me la ganas de un cincuento estrellazo! ¡Huevo, huevo! ¡No puede ser, no puede ser! Estamos a uno, estamos a uno ¡Si se puede, México! ¡Si se puede, México! ¡Ahí! ¡Meter pierna! ¡Meter pierna! ¡Ay, cabrón! ¡Me voltearon! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No! 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 ¡Vas! ¡Vas! ¡Ah! Vamos a ver frente, para frente, Cris ¡Perro desgraciado! ¡Vamos abajo! ¡No! ¡Felix se fue! ¿Qué? No, no no! ¡Ahí está! ¡No! ¡izo, ahí está! ¡Pierro desgraciado! ¡Ahhh! ¡Mam! ¡Ves! ¡Me la llevo lejos! Sí, llévatela, mira, mira, pétrala ¡Oh, mami! ¡Esa estuvo bien cardiaca! Estuvo muy candente Molí bastantitos ¡Oh, mami! Estuvo cabrón esta ¡Bien, bien, 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 hijo! ¡No manches! ¡Dos, dos, uno! Todos asistimos ¡No, yo no hice nada, güey! ¡Y uno más torbo, güey! ¡Oh, torbe! El servidor no está disponible por mantenimiento ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Va a cerrar en cinco, güey! ¡Sí! ¡Ah, salió un bacal de no! ¡Vámonos, vámonos! ¡Listo, listo, listo! ¡A ver, listo, listo! ¡Ah, güey! Pero... Le voy a cambiar unas cositas Que sea un disco Pero... Que cambia balón, ¿no? Balón, que cambia... Voy a echarme una miradita Me salgan nada más al menú y ya están dentro Ya... Ya estoy en el menú... Ah, ¿meta? ¿Ya salió el menú? Entonces ya estoy dentro, ¿seguro? Ok Sí... Ahorita vengo entonces Voy a echarme una miradita chat Bien hecho, corazao... Por defecto, no quiero... Por defecto, no quiero... ¡Corazao! Bien hecho, corazao... El impulso, el bronco... Son pinchos... Creo que es fiebre de pinchos... En teoría, si tenemos pinchos... Lo vamos a... Ay... Creo que puedes mandar pases, güey... Ok... A ver... Todavía no regresan, ¿verdad? Yo aquí estoy Ok... Creo que sí es así, es para que se pueda... Ah, Cris, todavía no sale al menú Ni saldré, güey... En teoría, sí es para que se puedan mandar pases entre nosotros O sea, como pases más... Como el... ¿cómo se llama ese? El... ¿Pro Shootout? ¿Cómo se llama ese juego de mesa? Pro Evolution... No, Pro Action Fútbol Pro Action... No... Se llamaba distinto, ¿no? Sí, era Pro Action... El Winning Eleven, ¿no? Sí, era Pro Action... Que lo pasabas con imanes... En el comercial se veía bien divertido y ya teniéndolo nota... Era todo más lento, ¿no? Ni siquiera corrían los muñequitos, güey... Se caían en el tapete... Así es... Pro Action... Yo no lo tuve, pero un amigo de abajo sí... Eso sí era publicidad en Gaineso, muy cabrón, ¿no? Total... Pues, ¿por qué crees...? Bienvenido... ¿Por qué crees que ya no existe, güey? Dejan... Ya se dieron cuenta, güey... Ya no vendemos ni madres eso... Ahora hay que vender Operando... Pero mini... Operando... Operando... El Operando es de antaño, güey... Pero sí está chillito, ¿no? Sí... Yo lo compré hace poco para Santi y se me hizo bien aburrido, güey... Está bien fácil de sacar las piezas... No me acuerdo que fuera así de fácil... Estaba angosto, ¿no? Bueno, estaba angostito... Bueno, yo cuando lo pudiera estaba... Estaba difícil... Ahora ya estás así... Muchas piezas... Las puedes sacar hasta con tus dedos, güey... ¿Ya vieron que con R... Disparan el balón? O sea, lo lanzan? No... ¿Con qué? Con R... Miren... Las reglas son... Si tocan al güey del disco... Explota... Si tocan al güey del disco... Con R... Lo disparan... O sea, lo lanzan en el pase... Por así decirlo... ¡Ay, mandame un pase, Fede! ¿Cómo? Good... Yes... I am... I am the shit... O sea, puedo traer los picos... Porque los picos representan... Odio... Exacto... Ah... Me tropecé... Si tocan al disco... Si tocan al disco... Explota el güey que lo tenga... Y con R... Se lo disparan cuando la tengan... R... Tenemos que ver cómo se hace en contra... Ahí te dicen... Y luego decía... Todos en contra... ¡Dispáralo, güey! ¡Dispáralo! Ahí está... ¡No! No, güey... ¿Qué es ese güey? Se acaban de tener las pinches reglas... ¡Quítate! Esos huevos, güey... Pero todos en contra... Sí... Viaje al futuro... ¿Y con par lo disparas con el R? Con R... Al menos si estás en teclado... Si estás en contra, no sé... No... No, Criscos... No me gusta esto... ¡Olé! ¡Ay, no! ¡Olé! ¡Olé! ¡No! 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 No puede ser, güey... ¡Las dinastía! ¡La dinastía! La dinastía... Los picos en la espalda... es que mi barrio me respalda... ¿Los qué? Los picos Yo pensaba que habías dicho Y los picos en la frente Significa ya cambiemos de juego Es que no manche Está bueno pero como que no Como que no Sí, no, como que estaba mejor el otro Hacía puro choque Es que digo eso porque voy perdiendo No, no, no Qué buena volada No le hallo wey Es que quieres caer Messi, papá Me runo Sí, pero juega en el equipo Te saco Y luego te puedo destrozar Otra cosa Buena Mira qué bonito se fue No pasa nada No pasa nada Ese fue de ardido Ese fue de ardido Se cagó Porque salió en terrebotes Ya le rugía Ya le rugía ¿Qué se siente, tonto? Hola Oye, según yo con la R no se lanza el balón Solo se sueltan los picos Ajá O sea, buena buena, ya te quito uno Nice O sea, con la R digamos sueltas el balón Pero si la dejas ahí Pues puede ser el palo No, no, Fexy Hernández No, no, Fexy Hernández No, no, Fexy Hernández No, no, no No, no Quedamos clavados aquí No Duro, eh Durísimo Estabas culiando Estabas duro Porque de mi carro De Batman no sale Una explosión así de Batman La señal, ¿no? Creo que es el otro de Batman Que tiene Ah, inglés No No Ese Fede vive Enmoendo, güey Así es Culiando Culiando O nada más Debería llevar una dieta Marrando Hombre, el Fede se anda bien culiador Ay, culéame Buena, buena No, mames No, no, no Ah, don't be A ver, a ver A ver, a ver Lo hice todo de hoy No, no, no No, no Adelante Buena Ay, Naco Hijo ¿Dónde vas, güey? Vamos, güey, güey Sí, llévate la, Naco Hijo de la chingada Ay, no, güey Bueno, bueno Nada más me espera El momento de robarla, güey Ve, ahí, mira ¿Quién se va a traer? Hijo de la chingada Claro, pues, ¿quién va a ser? Buena, buena Y vamos también, amigos Dos minutos Ahorita nos los culiamos Ahorita nos los culiamos No Métela, métela culiador Hijo de la chingada No, mamis, no, mamis Uy No, mamis No I'm coming ¿Qué pedo? Control culero Ay No, Luis ¿Por qué la quitas en azul? Ah, sí, perdón, güey Perdón, cabrón Uy, no mueves Venga, venga, venga Venga, venga, venga Cuidado No 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 Madre Madre Otra 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 Otra, Luis No, si cambiamos de juego, eh Ya se descargó tu cop No puede ser, amigos No puede ser No puede ser posible Bueno Te cubro, yo te cubro, a ver Te estoy cubriendo Venga, madre Qué fue eso Venga, madre No No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No veo ni madres, güey Mira, vengan a ver mi stream Como no veo nada Vamos, me voy por todo el cielo Mira, yo estoy cubriendo a Félix ¡Vente! ¡Pinche cristo! ¡No, no! Pero yo lo choqué Ve, ve como yo me choqué No, güey, nunca me chocaste, güey Te burlé bien sabroso y te baile, cabrón ¿Cómo ves? No, man Es como la final de brindos de 194 Chicago Bulls contra Celtic ¿Qué dice culero? ¿Qué te va a esperar? ¿Qué te va a esperar? ¡Buena! ¡Se le acabaron! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ya vamos! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡Sí! ¡La gente está de pie! ¡La gente está vuelta loca! ¡The gente está dame 몇 ojas! ¡Me está lamentando un meado ya! ¡Va, va, 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 va! ¡No! ¡NOOOOOO! ¡No! ¡Soy un americano! ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! ¡TOMA! ¡TOMA! ¡Que te la habías quedado! Y de repente fue como ¡Ah cabrón! ¡La tengo yo! Y ya no puedo avanzar. ¡Venga, venga! ¡Si alcanzamos! ¡Tú puedes, bebé! ¡No! 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 ¡Lleva bien chingón, bebé! ¡Velo, velo! ¡Cállense! ¡Los tres estábamos ahí! ¡Si! Porque tú empezaste... ¡Oh mames! ¡Venga, 21 segundos! ¡Si se puede! ¡Venga! ¡No se vale! ¡Buena! ¡Llévatelo tú! ¡Llévatelo tú! ¡Llévatelo tú! ¡Llévatelo tú! ¡Llévatelo tú! ¡Llévatelo tú! ¡Es para allá, güey! ¡No! ¡No! ¡Selga! ¡Selga! ¡Toma! ¡NUMPO! ¡Selga que me el tiempo! ya habiamos hecho la jugada 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 no seas mamon wey vamos vamos no mames no mames wey bueno chale venga ah no brinca mira luis el único gol que hiciste fue el que le gane bien papá eso se llama ser chingon les latió mas asi o normal eso esta bueno me late mas otro juego como ves esta bueno esta bueno no te miento esta bueno listo ah listo 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 cardiaco hola vixi gg buena buena calef gordas yeah nice partida ya le di ya le di perdon i'm sure i'm sure i'm sure i'm so 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 riri riri otra vez otra vez asi a ver no ya se movio y tienen a chris y a luis ja yo le puse automático me lleva la chingada me lleva la chingada mata luis ah esta luis luis no esta ya ya entro ya entro ya entro no mames luis por tu culpa vamos perdiendo 6-0 wey sih ai me gusto clip y me gusto facebook me gusto me gusto elще Uy, lo soltó, lo soltó. Es que cuando traes el disco no puedes tener turbo, güey. Ay, hola. Nah, güey, no mames, names. Vamos, Toys. Nooo. Eso es un... Nooo. Nooo. Yo, yeah. Hale, grasa. Lo que no saben es que de este equipo, del lado de este equipo, está la comedia. Cuéntate una anécdota, Chris, para distraernos. Un día explotea para acá, Lenu. Muy bien, Lysita. Muy bien, Lysita. Muy bien, Lysita. Nooo. Vamos, 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 métela. Vamos, Lysita. Uy, es el turbo, Lysita. Listo. Nooo. A 13, 14, van a 13, 14. Va solo, así no, no, no luce. Sí, así no. Así aburre. Claro. Y eso fueron 200 personas de mi stream. No, no, hombre. Es cabrón, es cabrón. Pregunta a la gente, ¿qué significa Pakal Enon? Pakal Enon... Muy bien, Lys, muy bien. Te hiciste bien. Muy bien, muy bien y Beckenbauer. Beckete, el de Luis fue un buen gol porque, no mames, le metió hasta la... Se fue en primera. Y le metió también como el... El teto. Suspenso. Pero ni se vio, no le servo el humo. Ah, si se... Nooo, no lo hagas. Fue... Ese estuvo un pulero. Estuvo aburrido, nadie lo gritó ni lo se leó ni nos dimos cuenta, estábamos en el baño. Nadie gritó, güey. Nadie dijo... ¡Vámonos! No, fue así como que... ¿Hay otro? Ah, bueno. ¿Qué más? ¿Alguien tiene hambre? Así se escuchó en la tribuna. Eh, eh. Eh... Fede... Eh, eh. Uh. Vaya va a ser... Eh. Madre, chingata madre. Eh. No mames. Pregarle ahí, güey. Pegarle ahí, güey. Un poco de técnica, un poco de técnica. Un poco de psíquico. Eh. El teto. Un poco de técnica. Hay. No. Ahch. No mames. Ay. Ahch. La terminé metiendo yo, güey. Esa es el otro lado, güey. Pero quiere explotar Según yo, mira Sí, pero mira La soltó La jugada, eh La jugada venía atento Para que tú la metas Tu autogol Eso sí Lo que no saben Es que estas partidas Dejamos que uno anote No, pues no se puede, güey Yo creo que mejor me voy a dedicar A vender cacahuates Remontada, ¿no? Así estamos en la pasada Yo creo que Yo creo que no, güey Sí, güey ¿Qué se me hace que tú jugabas En el murciélagos, güey? La brasi ¿Ves? ¿Vas? ¿Quieres martel? ¿Vas? ¿Quieres martel? Míralo Yo la cagué, perdón Super feliz Yo te cubro, hijo Dame la gorroi Gracias, gorroi Está bien, güey Está bien que lo celebren, güey Pues nunca han ganado Nada en su vida, güey Te van a matar a mi Félix Y mira Dame la godoy Dice que Pacal Lenón Al revés Significa Hola, diablo En realidad Es un símbolo A la sensualidad Eso sí Claramente A la sensualidad Deficiente Claro Mira, no me dan No me dan No me dan Mira Mira, 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 mira Imagina de huevos, eh ¡Ah! No me echaste a perder Mi jugada ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Quítate! Toma ¡Dámela! Basta de huevos, eh Míralo ¡Ahhh! ¡Ahhh! De reversa ¡Ahhh! Hijo de su madre ¡Ahhh! 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 ¡Eso está muy complicado! Oye, 8-1, otra vez se puede en 2 minutos meter 7 ¡Ahhh! ¡Sí, todavía se puede! Todavía, todavía pueden, todavía pueden Falta mucho No, yo digo que ya no, güey, ya está bien complicado ¡No mami, le pegué, güey! ¡Ya déjenlo, déjenlo ahí, güey! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vean! ¡Le pegué! ¡Ah, no es cierto, güey! ¡Qué pedo! Tengo una fecha acá para que se estuviera en paz, güey ¡Que estaba mal! ¡Ja, ja! ¡Te levantan la patita como al Cuau! ¡Que es mal, güey! ¡Que es mal! ¡Eso está chido, güey! ¡Que es mal! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Déjalo, déjalo! ¡Ah, huevos! Lo dejaron y la cagó ¡Vamos! ¡No, no me deja ahí! ¡Me la reventaron! ¡No me puedo voltear! ¡No me puedo voltear! ¿Qué onda, hijo? ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Mimimim! ¡Ot! ¡Ya no me salió mi jugada! ¡Qué baja de educación deportiva! ¡Oh, en todo sí le di! ¡Pero la suelte! ¡Pero la suelte! ¡Pero la suelte! ¡Ah, yo no la traía, güey, porque exploté! ¡Ah, yo no la traía, güey, porque exploté! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Olé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Es que esos jueces juegan fútbol, güey. Nosotros tres no. Sí, no, es eso. Así como... como bolearla, ¿no? Como el chamble también. No fuera de lectura, porque ahí sí les ganaría, güey. Oscar, ¿qué va a andar jugando fútbol, güey? ¿Qué? ¿Yo jugaba en el Aztecas Junior? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué humillación, qué humillación! ¡Me estoy sintiendo muy, muy humillado! ¡Ay! 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 ¡Déjalo solo, déjalo solo! ¡Déjalo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ah, ok! ¡Ah, vale! ¡Chingón! ¡Shotgun! ¡Toma! ¿Cuánto tienes para tu cut, Luisita? ¡Oh! Eh... no puedo ver ahorita, pero... ...se estaba descargando. ¡Salvanos, Luisito! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! Y ya puedo jugar y ya... ¡Salte, güey! ¡Sí, estás bueno! ¡Crashe, al menos esta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ole auto-pase! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué dijeron! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡A dónde, a dónde, a dónde, a dónde! ¡Nene, nene, nene! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No se ve nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hielo! ¡Bien llevado todo este juego, eh! ¡Pero está bueno, güey! ¡Está bueno como los chavos de hoy en día, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Cámara Golgana! ¡Golgana! ¡Va, va, va Golgana! ¡Lo que diga! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Ya, se acabó! ¡Golgolgolgolgolgolgolgolgolgolgolgolgolgolg'. ¡Lástima que terminó el Festival de hoy! ¡Porquiporky, nuestro rey! ¡Ohh, va bien! ¡Ocho segundos, güey! ¡Pueden ser besos de bello! ¡Si me salgo antes, no pierdo! ¡Exacto! Yo voy a salir a ver contra quien perdieron Ya no estaba el equipo, se canceló Y que por clima se repite Es el SharePlay Es el SharePlay Ya déjenlo Es el SharePlay Me voy a hacer lo de muerto Quedense parados, no se muevan Como protesta Si no siguen ya no vale Si no mira, que mal se vieron Dijimos que era para En contra de la gente Que necesita ayuda Ya nadie se movió de nada por respeto Y mira Contra el Veracruz Ya no se mueve, ya se mueve Si no notan en dos segundos Si no notan en dos segundos Yo voy a reposar por todo Pobre ellos, están bien imbéciles Llama chavos, ya me habla mi esposa Qué mal chido Espérate güey ¿Cómo va el cór, cómo va el cór Chido amigo Dile, la verdad estoy tomado Ya se fue a pelear 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 ¿Cómo va el cór? Haciendo la fexinha, ¿eh? Tómalo ahorita mismo Fede, el lobo ha empezado a jugar Rainbow Six No, pues sí ¿Cómo va tu cór, Ángel? El misil, el misil, el misil ¿Cómo te va? Otra normal si quieres, ¿no? Ya lo tengo descargado ¡Vámonos, vámonos! Deme dos segundos Sí, pero who's your daddy Vámonos al cut Ok, si no vamos al cut Yo voy a terminar este stream Y voy a comenzar otro Porque yo soy muy bueno Sí, yo voy a quedar, yo no voy a quedar aquí Ah, qué bueno por ti Ese es tu problema Yo no Sí, sí, sí Yo voy y vengo Para saludar a la banda Ah, sí, sí, sí ¿Por qué no la puedes saludar en este? No, en este no Porque en este me tengo que despedir Porque se supone que es el final, güey Tienes de tener visión de edición, güey Ok, claro Sí, por supuesto Bueno, nos veo en el cut De hecho, voy a cambiar la playera Para que aparezca otro día Que no digan nada Ahorita vengo, familia